Bueno, siguientes ruletas, vamos a quitar a Kep de aquí ya Ufff, cama Críticos no, por Dios Hostia Pues nada, cama full defensa, genial, que bien Voy a ver si el tío salta o algo Ha saltado, ¿no? Ah, qué mal, tío, qué pena Bueno, era worth intentarlo Yo, hulo combi, muchas gracias por esos dos, brother Era worth intentarlo, no está mal Hemos quitado ahí el shell Lo malo es que no quito un culo, tío Buah, no sé si vender esto por el red, la verdad Tocará No se ha sido muy worth, ¿eh? No sé si ha sido muy worth Bueno Creo que no, creo que no ha sido muy worth Bueno, el pavo no tiene mucho mana, yo tengo un blue Hostia, espérate a ver si el tío no va a subir al 5 o algo raro Bueno, bien Estoy jugando bien de momento Con poke No sé si lo puedo matar a este tío, la verdad Nice Bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado Vamos a pillar a mi red A ver, con cama al menos me puedo buffar el power y tal Pero bueno La verdad que lo de full defensa está chungo, ¿eh? A ver que build se va a hacer el pavo este, pero bueno Vale, vamos a hacer esto A ver, vamos a pillar esto Top top fumada Nada, me voy a pillar unos siris y ya está, Miguel Vosotros pillados, pues, un afro, un atena o alguna mierda así Y a tomar por culo Nada, vale Yo creo que con el siris carreo bien Bueno Solo es ese reto A ver, de momento sí De momento es que art top todo y ya Vale No sé por qué el pavo no ha saltado de primera para atrás Lo hubiera blinqueado y lo hubiera chaseado como un mono Termina rápido Eso intento, tío He pillado el breastplate primero, que quiero más cooldown Y luego ya cambia Vale, breastplate por su parte Vamos a pillar pasivo aquí Me voy a tener que hacer la poti early Y con early me refiero al minuto 10 Bueno, al minuto 10 A nivel 10 más bien No sé si blinquear aquí a este tío, la verdad Vale, bien A ver si puedo pokear aquí un poquillo la torre Yo creo que la única posibilidad que tengo de ganar De este tipo de games donde voy full defensa es Que el pavo se raye en el del otro equipo Porque si no No sé cómo cojones voy a ganar El pavo solo tiene que llegar a late y ya Creo que lo mato, ¿no? Lo he hecho bien ahí el coro de la patata inverso Pero casi me muero, cabrón Una ulti en ace, correcto No voy a matar ni a coña No voy a matar ni a coña No me da para matar eso, eh No me da para matar eso, eh Bueno Pushearé Bueno, vámonos Vamos a pillar el Breathplate Y a pillar el Berserker ya Tengo que pillarme un Regrowth después del Berserker Oh, espérate Boy Shield, Boy Shield Uh, Boy Shield For sure, for sure, for sure Que en la partida de la One Me estaba preguntando si me lo podía hacer Pero no me salía rentable Boy Shield for sure aquí Fuck Me cago en la puta, tío Me ha salvo el bling para nada Bueno Supongo que le tiro aquí el Le tiro a la torre Y lo robo Pusen ahí Me hacía un puto contagio Tirrar uno Fuck, tío Puto bling O sea, Shell A mí me están grabando En fin Voy a apocar esto un poquillo ¿Por qué los minions se mueren de un torretazo, tío? La Mama en full defensa worka por la pasiva No tengo ni idea Pero Mama no está en mi tier de personajes Afortunadamente Vale, la mona va a pillar el Berserker Y vamos a pillar el Rebels Vamos a pillarnos ya el Red No hace falta, Mike Me han dado muchas ya Guáratelas para tus colegas Ojalá Me ha hecho hacer el Fire Debería pillarme la potilla, tío Es que esto puede durar medio año, tío El Fire este El intento de Fire Y no me lo puedo hacer si el tío no viene A ver si el tío sabe más bien Que estoy Bueno, punto positivo de esta build Es que el pavo no me quita una mierda Tengo una Aegis ahora Perfecto ¿Qué cojones ha pasado ahí? No Pensaba que había uno y había dos Esas dos keys se las ha robado su colega A ver, puede ser, eh Puede ser Pero cabrón Es que tengo un montón Y seguro que las keys son de Xbox Es lo que hay A ver si lo puedo matar aquí Con los minions y tal Ya, le quito 48, cabrón Necesito el Regrowth Ya Vale, bien Regrowth Ha habiado el Void Y ha habiado el Apoti Tío, como he muerto, tío Ah, al principio Bueno, pero era worth For sure, morís ahí A ver, ¿dónde está este tío? A ver, ¿dónde está este tío? A ver si puedo finiciarme esto A ver si puedo finiciarme esto Bueno, al menos Si es un físico Puedo hacer esto De estar 7 millones de años En el Bachel Aquí en el Titan A ver, iniciamos otra vez No sé si puedo finiciarlo La verdad Me ha costado, eh, cabrón Bueno Bueno, cama Y ataque speed Cama full Full defensa Donete A ver si puedo finiciarlo Y Puedo hacer esto Y A ver si puedo finiciarlo